Existen algunos alcaldes que todavía están pendientes por inscribir su candidatura. Entre ellos, por ejemplo, está el señor Jimmy Patiño. ¿Candidato a? Para el alcalde de Oñi. Y en cuanto al caso de Luca Payán, que igual también está ya en pleno ya la respectiva impugnación, entonces estamos a la espera de la resolución también de ellos. Y en cuanto al caso de la ingeniera Dora Ardoñez, también tenemos pendiente también de que nos envíen la respectiva resolución por parte de ellos. La designación de miembros o junta receptora del voto. ¿Cuándo es esto? La designación o la selección se lo hará el 19 de octubre y tendremos 1982 miembros a nivel de la provincia.